¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es otro buen día para confiar en nuestro Señor Jesús. ¿Sabe? Para confiar en Jesucristo. ¡Vamos, Jesús! ¡Viva Dios! Vamos a abrir... Esto es por pura superstición, la verdad. Vamos a abrir tres uneasipac, o sea, basura pack, para que el juego diga, este ya ha abierto muchos sobres. Y luego nos ponemos a abrir de 300 de café, ¿va? O sea, yo sé que no tiene sentido. Orlando, ¿qué jalada estás diciendo? Cállese, mi amor, sí, cállese. Yo me hago mis teorías en mi cabeza, pa, de que si te acabas de abrir un software y te tocó algo, luego en el próximo sobre te va a tocar puro nepe. Entonces, este es el próximo sobre, puro nepe. Y así abro más sobres para que toque puro nepe y el juego detecte. Este le ha abierto muchos sobres, le ha tocado puro nepe. Le ha de fascinar el nepe, o... O hay que darle algo bueno, ¿sabes? Se llama estrategia. Y yo soy estratega. ¿Tuki? Ok, tres cofres de mil pesos, pura basura. Lo esperable, si te soy honesto. Lo esperable. ¿Cuántos cofres voy a abrir de estos de café? No tengo ni idea, para tal vez solo tres, no sé. ¿Tuki? Porque tampoco se trata de gastarme todo, men, abriéndolo, ¿sabes? Uno nunca sabe cuándo voy a ocupar café. Ok, ¿tuki? ¡Fobi nuevo! ¿Te imaginas? ¿Fobi nuevo? Tampoco, tampoco, tranquilo. Igual si me tocan piecacillas de Billy, no me quejo, paí. No me quejo nada. Ah, por cierto, men, se me olvidó decirles. Hay un evento del Phobis, donde en el tráiler de Death or Alive... El tráiler que vimos de este evento que está en curso, pues. De Billy y esos. ¡Ojo! Ya está, pa. Ah, la rata, todo. La rata, qué asco, pa. Qué asco que me toque la rata, como que... Bueno, como sea. Va, si le das like al tráiler, cuando llegue a 3,000 likes, a todos nos van a dar 100 de café. A todos, todos los del juego, pa. Absolutamente todos. A mí la verdad es que me da bastante igual 100 de café. Como que me va, ni me va, ni me viene. Pero ya le di like en mis dos cuentas. Por si acaso, ¿sabes? Tengo la rata desnuda. Me da mucho asco ese Phobis, pa, pero bueno. No, Phobis. ¡Ojo! ¡Sojo! ¡El Sojo! Tal vez ya no debería abrir más, pa, y esperar hasta otro bajá, ¿no? Último, último, último. Último, último, último. ¿Qué crees que la rata topo, men? ¿Detectaba trampas, no? Eso está bien, pa. Sí, detectaba trampas, ¿no? Ya tengo un detector, mi primer detector de trampas, wey. Qué asco de Phobis. Sí, te soy de esto, pa. Qué asco de Phobis. Bueno. Lo voy a dejar así de momento, pa. Mira, cuando consiga los 100, otra vez tengo 7000, pa. Y va a ser redondo. Te has adentrado en las profundidades y has desbloqueado muchísimo. Ahora tu imaginario jamás se cerrará. ¿De qué hablas, cara de verde? O sea, ¿cómo que mi imaginario jamás se cerrará, pendejo? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto cuesta la rata topo, wey? ¿Por qué me amenazó ese wey de que mi imaginario jamás se cerraría? ¿Te has adentrado mucho, viejo? Viejo culo. A ver. Según yo, la rata topo debería costar como 5 o 6, ¿no? Pero ahorita no la vi. Tal vez valga 4. ¿Tuki? Rata topo. No encuentro a la rata. Deja, busco la rata topo. La rata topo vale 3. ¿Qué? Pues me gusta, ¿eh? Me gusta, pa. Es barata. Neofe. Detect traps. Neofe. Desarma una trampa enemiga sin activarlas y se queda sobre ella al final del turno. Pero esa es la habilidad de trap absorber, pa. Y es zombie. Pero Neofe es... Es que no dice lo de Neofe, pa. Pero sí es lo de que de 2 de Rangument guacha a las trampas, ¿sabes? Sosos. El problema. Oye, es muy buena. Y yo no sabía que costaba 3, pa. Está increíble, me. Whiskers. Está... Aunque sus números son basura, pa. 900 de vida, men. Qué asco. ¿Cómo vas a ser rara con 900 de vida, pa? Es el fob invisible, a ver. 1200. Tú también eres una basura, su fob invisible. 318 de edad. Es basura, pa. Basura. Y luego uno de rango, pa. Es basura. Esto es basura, pa. A menos que te jueguen trampas. Esto es basura. Vamos a ver una partida de los tops, men. Vamos a ver cómo Alien Guinness... Bueno, no. Es que eso me lo quiero guardar para después. Vamos a ver a Esotilín. Que está top 2. ¿Cómo llegaste ahí, muchacho? Mira, mi amor. Al final no me gustó la partida que estaba ahí. Así que vi que... Esta no la he visto. Nada más vi que Dragon usó el cuervo. Lo cual me llama mucho la atención fuertemente, pa. Porque yo soy muy fan del cuervo, eh. De mis fobis favoritos, men. Y me toca una rata topo. Qué asco. O sea, imagínate, güey. Tú amar un cuervo, pa. Y te toca una rata topo. Vete a la burger. ¿Sabes qué? Es que creo que esos sobres sí son mejores para que te toquen fobis nuevos, tal vez. Pero no para que te toquen fobis nuevos ultra raros. Así que tal vez esos 6,000 que me quedan, pa. Debería abrir puro cofre de 2,000. Para algún ultra raro, pa. Como el cuervo. O, o... El cuervo. El que quiero es el fantasma blanco, pa. Quiero que es el único fobis que quiero, men. El fantasma blanco o el fantasma N. Aunque siento que soy más fan del fantasma blanco, pa. El fantasma N es muy caro, ¿sabes? O también podría servirme la manta. La manta racha, pa. Podría ser... ¿Y sí? No veo por qué no. O algo así, pa. Algo así. El... El zombie ese de la manota, pa. El don pajas. Ese también me gusta, pa. La verdad, muy buen fobis. Ok. ¿Cómo van estos muchachos? Este tipo es fuertemente agresivo, pa. Le vale burger men. Y ataca a la manta sin importar que le regrese 2 piñas. ¿Qué nivel lo traes, pa? A ver, a ver. Porque si eres tan agresivo, pa. Permíteme. 13, entre más... 13 contra 21. No, dragón. Con razón eres así de... ¿Tú aquí? Le saco un montón... Ojo, le juega trampas. Le saco un montón de nivel, pa. Y luego le saco el de las nieves, men. Le puso trampas. Le saco el de las nieves. Yo supongo que aquí saca... Es que qué... Qué horrible, pa. Es ser una persona, men. Que le saca... El dragón, pa. Un güey que todavía no lo alcanza, ¿sabes? O sea, todavía no tiene el dragón, el men. Muy troste ser tú, perro. Y luego, ve, pa. Vio que se quedó sin... Sin chaves. Y le sacó el cuervo, men. Para que no cure a nadie, pa. Ya no va a poder curar a nadie, pa. Jolix está muerto. Se lo cargó la verga. Está morido, pa. Ya no tiene llaves, pa. Ya este puñetas tiene un... No, pasadito de lanza, dragán. Mejor otra. Men, no. Se quedó sin llaves, pa. Y le juega a un cuervo, pa. Es de manual, pero pasadito de lanza, dragán. Mira, este es de AGK contra un güey que es como nivel 125. Así que aquí el nivelado más o menos está. ¿Ves? Esa cosa pega 700. Vete a la burger. Yo lo que quiero, men, es encontrar partidas así entre billies de alto nivel, pa. O sea, gente de alto nivel jugando un billy o jugando billy contra billy. Porque necesitamos encontrar estrategias contra ese güey, men. O sea, yo sé que yo lo tengo. Pero se necesitan generar estrategias contra mí. Jajaja. Jajaja. Está muy roto, pa. El fantasma blanco, pa. El fantasma blanco me parece que puede dar juego, men. Porque si acercas una mariposa, pa, enfermas a billy y se fue a la perca. Se lo cargó su rep... Y ajá. Pero el problema, el fantasma blanco es ultra raro, pa. No es fácil de tener, ¿sabes? Ahí está la complicazado, mi amor. Ahí está la complicazado. Así que no sé qué pensar. Por cierto, la rata come queso que conseguí para... ¿Qué es, güey? ¿Épico o raro? No me acuerdo, men. No me fijé. Y eso puede ser crucial a la hora de descubrir cómo funcionan los sobres de 300, men. Por las posibilidades. Mira, le sacó. Masturbín. El que se masturbe. Ese bobi está rotísimo, güey. Yo lo quiero. Yo quiero ese fobio, pa. Está rotísimo. Y le contrarrestó con otro masturbín. El que se masturbe. Impresionante. Esto es gaming. Esto definitivamente es gaming, mira. Estos hombres... Y aparte este de aquí... Este tipo está rotísimo, güey. Este tipo está rotísimo. Porque con su ratio láser, si le atina a dos fobis, se cura un montón, güey. Luego de por sí se cura un montón. Pega un montón. Vive un montón. Es buenísimo este fobio, güey. Te lo juro, pa. Es buenisísimo. El único coso malo que tiene es que su ataque normal es de uno de distancia, ¿no? Pero usas el ataque especial y ya, güey. O sea... No ataques, men. Cuando sea cuerpo a cuerpo, men. Usas el especial y ya estás. Tengo entendido que los ratios láser no se le pueden pegar a piedras. Así que supongo que por eso puso una piedra ahí. Pero si no estoy mal, se puede mover dos, men. Ah, pero no puede meter ratios láser porque no puedes meter ratios láser en curvas. Necesitas que sea recto para estar aquí y así recto. Aquí y sea recto. Cuando consigues un güey que tiene láser, aprendes mucho de los que tienen láser, ¿eh? Es... Es... Yo qué sé, güey. Es magia. Es gaming. Es... Ajá. Tu mamá. La tuya. Ojo, le saca el chango, men. Para que su masturbín se cure más que el otro. Y pueda derrotarlo. Si te fijas, no fue a intentar funarle ningún foby. Para que no invoque nada y él pueda potenciar a su masturbín primero. Y el otro no pueda potenciar a su masturbín tan rápido como este tipo, men, ¿sabes? Básicamente se quiere quebrar al suyo. So. Va a perder, ¿eh? Va a perder el maverick, pa. Ahorita por más que pegue, güey, se lo va a cargar la ñonga. Ajá. Creo que la única opción, pa, es que pega lo desgraciadísimo y se cargue al otro masturbín. Pero no creo que eso pase. Se va a cargar a los enanos, yo supongo. ¿Tú qué? Ni con eso, güey. Vete bien a la pieza. Pega a cenaria de repente, güey. Nada más se cargó eso, pa. No, este vato ya mamó, men. Nada más se cargó al más caquiñas, men. No, no, no. Te le cargó a la burger, men. Malas jugadas, pa. Mala la del chango, ¿eh? Porque lo rusharon, pa. Muy bien reaccionado del... ¿Cómo se llama el otro tipo? Este de que está aquí. No lo veo el nombre. Lo mearon. Y aquí ya subiendo al fobie ese se carga al pajín, ¿no? Funao. Es que es lo... Oh, y vete al... Y le quiere controlar el cerebro, pa. Este fobie... Este fobie, créeme que de repente es buenísimo, ¿eh? Me acuerdo de la vez que me controlaron al diablo y me papearon bien, ¿veo? Vete a la burger. Es buenísimo ese fobie, güey. Es buenísimo. Literalmente es quitarle un fobie al... Uf, qué bonito. Qué bonito, güey. Qué bonito ataque. A ver, de nuevo, a ver, de nuevo. A ver, tu rush o láser de nuevo. Qué bonito, güey. Mira, mira, mira cómo le hace... ¡Uah! De que marcó un gol, ¿sabes? O lo que sea que se marque en hockey. Y mira cómo tiene que ser en línea recta. Qué bonito, pa. O sea, no podía ser desde aquí hacia acá. Tenía que ser de aquí hacia donde está este gordo. Contra la mentes. O aquí hacia donde lo puso. A Masturbina ahí no le podía pegar. Un rush o láser. Míralo, ya viene, güey. Es que esa cosa, men... Que le controle este menso, pa. Que le controle al... Al jugador de hockey. Y ya perdió, güey. No puede hacer absolutamente nada. El jugador de hockey está muy bestia. Y si le controla el chango, va a rusharlo, men. No tiene cómo ganar, pa. Se lo pisaron. Ya está pisadísimo. Y mira, el otro tipo roba terreno. De hecho, la valla va a rushar. Güey, que yo quiero el control de cerebros, pa. Este sí es ultra raro, ¿no? De hecho, es que sí, güey. Solo vale siete men... Es un muy, muy buen fobie, pa. Cuatro turnos, pa. Controlas al rival por cuatro turnos. O sea, dos turnos tuyos, ¿no? Porque cuentan los de rival, supongo. La neta no sepa. Tendría que tenerlo para ver bien cómo funciona. Hello a un nuevo amigo. Se llama su habilidad. Controla un excepto en el turno que lo transformas. Es, 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 pues... Eh, 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 ok. Qué buen fobie, güey. Ojalá me hubiera tocado ese en vez de la rata todo asquerosa. Quiere que le controle el cerebro al enano de apeso, men. Para, pues, ajá. Ajá. Quiere control... Pero yo creo que lo que va a hacer es cargárselo, eh. Porque no le conviene controlar el cerebro a este petejo. Se lo va a cargar, pa, porque esos dos tienen un montón de daño. Y ya está, pa. Y si te fijas, poco a poco se está acercando el bicho desgraciado, men. Y le va a controlar el cerebro al del hockey. Sabe que perdió, pa. Así que solamente le queda golpe de ahogado. O sea, 1133. Lo que pega potenciar esa cosa, men. Es que están muy chetos esos fobis, men. Aquí le controla el cerebro a este, men. Y lo voy a usar para... No sé si quebrarse el mono o rushear. No, ya ganó para llegar en el próximo turno a los rushear. Qué pisadota, eh. Si te fijas, cuando perdió fue cuando jugó el chango, men. Para intentar quebrarse primero a este, pa. Porque el otro puerco lo rusheó, pa. Lo arrasó. Lo destruyó. Quedó destruyido, mire. ¡Wow! Aparte, cuando controlas el fobis enemigo, pa. Pierde el cooldown de la habilidad. Eso sí lo vi la vez pasada. O sea, el cooldown, pa. O más bien es como si lo acabaras de invocar. Si no estoy mal, pa. Entonces se reinicia. Está muy bestia, pa. Está muy bestia el controla cerebro. Es bien jugado. Bien jugado es que quitas un fobis muy bueno al rival, pa. Y se queda como menso. Impresionante, impresionante. Ah, yo quería ver Billy contra Billy. Bueno, ya no se hizo. Y sobre esto, no sé qué opinas tú, pa. Porque yo siento que sí. Si quiero conseguir ultra rara, va a tener que ser en los dreadfuls. Si quiero seguir consiguiendo fobis así normalitos nuevos, terrifix. No sé qué opinas tú, güey. Me dices tu opinión, güey. Y yo la voy a ver, men. Es que ahí son cuatro rascas, ¿sabes? Pero las posibilidades son más, men. Y en el otro son dos rascas, men. Pero son un montón de veces, ¿sabes? Y por ejemplo, la rata... Ahí no he visto que me toquen ultra raras, ¿eh? Me ha tocado este. Que es raro. Y la rata topo, si no estoy mal a lo mucho, es rara. Ajá, raro. Pero es que raros son muy buenos, ¿eh? Hmm. Bueno, ahí nos vemos, chiquita. Bye. Para pensar, señores.